William J. Seymour, el catalizador de Pentecostés. Mirándome a través de sus impertinentes, con patillas de oro, me dijo, Reverendo, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, pero no me agradan los ruidos y los gritos. Hermana, ustedes como yo le respondí, hay muchas manifestaciones que veo en el pueblo de Dios que personalmente no me agradan. Pero sabe usted, cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, lo disfruto. Sus labios pequeños se cerraron, finamente, en ligero desacuerdo, pero continúe. Ahora, hermanita, si usted desea ir al cuarto de oración y orar para ser bautizada en el Espíritu Santo, por favor hágalo. Y cuando suceda, no grite, a menos que lo sienta. Simplemente sea usted misma. Ella asintió vigorosamente. Naturalmente así será. Yo estaba ocupado en mi oficina, a más de 20 metros de distancia, y pronto olvidé que ella estaba allí. Entonces, de repente, escuché un grito agudo. Me puse en pie de un salto y abrí rápidamente la puerta para ver dentro de la iglesia. Y ahí venía la damita saliendo del cuarto de oración, corriendo como si la hubieran disparado con un cañón. Comenzó al saltar y danzar y gritar en el Señor. Era algo extraordinario ver a esta dama reservada y refinada, de impertinentes de oro, danzando y agitándose, gritando y cantando intermitentemente en lenguas y en inglés. Salí a recibirla y sonriendo por dentro comenté, Hermana, lo que usted está haciendo no me agrada especialmente. Ella saltó muy indecorosamente por el aire y gritó, Quizá usted no, pero a mí sí. William J. Seymour sirvió como catalizador del movimiento pentecostés en el siglo XX, y de esta manera convirtió a un pequeño establo en la calle Azusa de Los Ángeles, en el centro de un avivamiento internacional. Dado que el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas era parte vital de las reuniones que allí se realizaban, Seymour se convirtió en el líder del primer movimiento organizado que promoviera esta experiencia. En Azusa, blancos, negros, hispanos y europeos se reunían y adoraban juntos, cruzando límites culturales anteriormente inquebrantables. Aunque el éxito del avivamiento fue breve, aún disfrutamos de sus resultados. Hoy, Azusa es una palabra común en la familia de Dios. La obra misionera de la calle Azusa fue escenario de algunas historias extrañas. Poco les preocupaba el tiempo a estos pioneros pentecostales, que muchas veces oraban toda la noche por la liberación de alguna persona. Ellos creían en la palabra de Dios y guardaban su manifestación. En cada situación que surgía, los hermanos demandaban en la autoridad de la palabra de Dios. Si los insectos amenazaban con destruir la cosecha de un hermano, los creyentes de Azusa marchaban al campo y declaraban la palabra de Dios sobre los sembrados. Y los insectos, en cada relato que haya quedado registrado, los insectos se quedaron donde estaban y no cruzaron los límites de los campos. Si estaban destruyendo el campo del vecino, se quedaban a unos 20 metros de distancia de los sembrados del creyente. Otro relato dice que un gran grupo de bomberos llegó corriendo a la obra misionera de la calle Azusa mientras estaba desarrollando un culto, con mangueras para apagar un incendio. Pero no había incendio. Los vecinos de la obra misionera habían visto una luz que les había hecho pensar que el edificio estaba envuelto en llamas. Y habían llamado a los bomberos. Pero lo que habían visto era en realidad la gloria de Dios. Ojo de Tigre Centerville, Louisiana, es una ciudad del sur situada en un terreno pantonoso, a pocas millas del Golfo de México. El 2 de mayo de 1870, Simone y Phyllis Seymour tuvieron allí un hijo varón. Los Seymour habían sido liberados de la esclavitud solo poco años antes. William nació en un mundo de horrible violencia racial. El Ku Klux Klan había estado haciendo estragos durante años. Se había dictado la ley Jim Crow, que prohibía a los negros cualquier tipo de justicia social. La segregación era común, aún en la iglesia. Una vez libres de esclavitud, los padres de Seymour continuaron trabajando en la plantación. William creció y siguió sus pasos. Sin dejarse abatir por la falta de posibilidades de acceder a la educación, él, como muchos otros, se enseñó a sí mismo, principalmente por medio de la lectura de la Biblia. Seymour encontró su identidad en Jesucristo, creyendo que el Señor era el único liberador de la humanidad. Era un joven sensible y animoso, hambriento de las verdades de la palabra de Dios. Se dice que experimentó visiones divinas, y que siendo de muy temprana edad, comenzó a anhelar el regreso de Jesucristo. A la edad de 21 años, Seymour finalmente rompió con la atadura mental de su complejo de identidad, e hizo algo que pocos hombres negros se atrevían a hacer. Dejó su tierra natal en el sur de Louisiana, y se dirigió al norte, a Indianápolis, Indiana. Según el censo de los Estados Unidos, en 1900, solo el 10% de los negros habían dejado el sur, pero Seymour estaba convencido y partió. Estaba decidido a que las cadenas hechas por el hombre jamás volvieran a atarlo. Santos y Viruela Indianápolis, al contrario del ambiente rural del sur, era una ciudad pujante que ofrecía cantidad de oportunidades. Pero muchos comercios aún cerraban sus puertas a la población negra, por lo que Seymour solo pudo encontrar trabajo como botones en un hotel. No mucho después de llegar, comenzó a congregarse en la iglesia metodista episcopal Simpson Chapel. Esta rama de los metodistas del norte tenía un fuerte empuje evangelístico para gente de todas clases, que atraía a Seymour. El ejemplo de la iglesia lo ayudó a formular más en detalle sus propias creencias. Para él cada vez era más claro que en la redención de Jesucristo no había división alguna por clase o color de piel. Pero no pasó mucho tiempo antes que las divisiones raciales se endurecieran en Indianápolis, por lo que se mudó a Cincinnati, Ohio. Allí continuó asistiendo a una iglesia metodista, pero pronto notó que su doctrina también se estaba endureciendo. Seymour era un ávido seguidor de John Wesley. Wesley creía en la oración ferviente, en la santidad, la sanidad divina, y que no debía haber discriminación en Jesucristo. Pero parecía que los metodistas estaban apartándose de sus raíces originales. En busca de una iglesia encontró accidentalmente a los santos de la luz vespertina, que luego serían conocidos como Movimiento de Reforma de la Iglesia de Dios. El grupo no utilizaba instrumentos musicales. Las mujeres no usaban anillos ni maquillaje. No bailaban ni jugaban a las cartas. Aunque parecía una religión de prohibiciones, eran extremadamente felices y encontraban gozo en su fe, tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles. Seymour fue cálidamente recibido por los santos. Fue en este ambiente que recibió el llamado al ministerio, pero luchó con este llamado, al que tenía miedo de responder. En medio de esta lucha, contrajo Viruela, que en esa época generalmente era fatal. Sobrevivió a tres semanas de horribles sufrimientos, pero quedó ciego del ojo izquierdo y con terribles marcas en el rostro. Seymour creía que había contraído la enfermedad por negarse al llamado de Dios, por lo que inmediatamente se sometió al plan del Señor y fue ordenado por los santos. Pronto comenzó a viajar como evangelista itinerante, reuniendo lo necesario para su propio sostén. En esa época, pocos ministros pedían ofrendas. Y Seymour, como muchos en su círculo, creía que Dios sería su proveedor. Creía que si Dios lo había llamado, lo sostendría. ¿Hablar en lenguas hoy? Seymour dejó Cincinnati y viajó hacia Texas evangelizando por todo el camino. Cuando llegó a Houston, encontró familiares suyos allí, por lo que decidió hacer de esta ciudad la base de su ministerio. En el verano de 1905, el evangelista Charles F. Parham realizaba cruzadas en el Brune Hall, ubicado en el centro de Houston. Cada noche, después que se despejaba el tránsito, Parham y sus colaboradores marchaban por el centro, vestidos con sus espectaculares trajes de la Tierra Santa, llevando en alto el estandarte del movimiento de la fe apostólica. Los periódicos escribían favorablemente sobre las reuniones, que muchas veces llegaban a ser noticia principal. Houston era una ciudad de gran diversidad cultural, por lo que las reuniones de Parham atraían a gente de todas las razas. Una mujer amiga de Seymour, la señora Lucy Farrow, asistía a las reuniones de Parham regularmente y había desarrollado una agradable relación con su familia. Parham le ofreció el puesto de gobernante de sus hijos. Sí los acompañaba a Kansas, donde vivían. Farrow era pastora de una pequeña iglesia de la Santidad, pero su amor por la familia de Parham y su hambre espiritual la motivaron a ir con ellos. Cuando aceptó, preguntó a Seymour si pastorearía la iglesia en su ausencia. Él aceptó hacerlo hasta que ella regresara dos meses después con la familia Parham. Cuando la señora Farrow regresó a Houston, le contó a Seymour los maravillosos encuentros espirituales que se habían producido en el hogar de los Parham, incluyendo el hecho de que ella misma había hablado en lenguas. Seymour se conmovió con la experiencia, pero cuestionó la doctrina. Más tarde la aceptaría, aunque él mismo no habló en lenguas, sino hasta tiempo después. Los santos de la luz vespertina no aprobaban la nueva teología de Seymour, por lo que éste dejó el grupo, sin haber hablado en lenguas aún. Entonces, Charles Parham anunció la apertura de su instituto bíblico en Houston en el mes de diciembre, y la señora Farrow insistió firmemente en que Seymour asistiera. Movido por el fervor de su amiga y por su propio y creciente interés, Seymour se inscribió. El instituto de Parham en Houston fue establecido en forma muy similar al de Topeka, Kansas. Era un estilo de vida comunitario en una casa. Los estudiantes y su instructor pasaban días y noches juntos, orando y estudiando la palabra informalmente. Los alumnos no debían pagar cuota alguna, pero debían confiar en que Dios proveería para sus necesidades. Debido a la práctica culturalmente aceptada en esta época, es dudoso que se permitiera a Seymour quedarse allí por las noches. Parham se conmovió al ver el hambre que Seymour tenía por la palabra, y personalmente creo que, aunque Parham lo había recibido muy bien, Seymour solo se quedaba en el instituto durante el día. Aunque no adoptó todas las doctrinas que Parham enseñaba, adoptó la verdad doctrinal relativa a Pentecostés, y pronto desarrolló su propia teología a partir de ésta. Después de completar sus estudios en la escuela de Parham, los eventos que llevaron a Seymour a Los Ángeles se produjeron rápidamente. A principios de 1906, Seymour comenzó a hacer planes para comenzar una nueva iglesia pentecostal, en la que pudiera predicar su recién hallada doctrina. Entonces, inesperadamente recibió una carta de la señorita Neely Terry, ésta que había estado visitando unos parientes en Houston. Había asistido a la iglesia en que Seymour había reemplazado a la señora Farrow. Cuando Terry regresó a California, no había olvidado su suave pero seguro liderazgo. En la carta, la señorita Terry invitaba a Seymour a ir a Los Ángeles para pastorear una congregación que se había separado de una iglesia nazarena. Creyendo que esta carta revelaba su destino, Seymour empacó y partió para California a fines de enero. Luego escribiría, Fue un llamado divino el que me trajo de Houston, Texas, a Los Ángeles. El Señor lo puso en el corazón de una de los santos en esa ciudad para que me escribiera diciendo que sentía que el Señor deseaba que yo fuera allí y sentí que era del Señor. Él me proveyó los medios y vine a hacerme cargo de la obra misionera en la calle Santa Fe. El estado espiritual de la ciudad En Los Ángeles estaba surgiendo un hambre espiritual. Había un profundo deseo, un anhelo de que algo sucediera. Había evidencias de un avivamiento espiritual aún antes que Seymour llegara. Los evangelistas del principio del siglo habían extendido el fuego por todo el sur de California y muchos grupos de personas estaban orando y testificando por la ciudad, puerta a puerta. En realidad, la ciudad entera estaba al borde de un gran estallido espiritual, ya que muchas congregaciones cristianas de Los Ángeles estaban buscando a Dios con sincera devoción. En 1906, Los Ángeles era una figura en miniatura del mundo. La discriminación racial rara vez era practicada, ya que personas de todas las culturas, desde la China hasta la Hispana, se dirigían hacia allí. Un grupo en particular, la primera iglesia bautista de Los Ángeles, estaba esperando el regreso de su pastor. El reverendo Joseph Smell, que había emprendido un viaje de tres semanas a Gales para visitar al gran evangelista Evan Roberts, Smell ardía de pasión por Dios y esperaba traer ese mismo avivamiento que había visitado Gales a su regreso a Los Ángeles. Otro evangelista y periodista, Frank Barrelman, compartía una visión similar y se unió a esta iglesia en oración. Barrelman escribió a Roberts pidiéndole instrucciones para el avivamiento. Una respuesta de Evan terminaba de esta manera. Oro para que Dios escuche su oración, mantenga firme su fe y salve a California. Barrelman decía que de estas cartas recibió el don de la fe para el avivamiento que se avecinaba. Él creía que las oraciones de Gales tenían mucho que ver con el derramamiento de Dios en California y afirmó luego que el avivamiento mundial que existe hoy surgió de la cuna de la pequeña Gales. En Los Ángeles había un pequeño grupo negro ansioso de recibir más de Dios que se reunía para adorar. La líder de este grupo era la hermana Julia Hutchinson que enseñaba la santificación en una forma que no estaba de acuerdo con la doctrina de su iglesia. Por lo tanto, el pastor expulsó a las familias que se prestaban a su enseñanza, las cuales eventualmente formarían el grupo que luego tendría a Seymour como pastor. El grupo no se desalentó. Rápidamente comenzaron a reunirse en el hogar de Richard Asbury y su esposa y crecieron tanto que debieron alquilar un pequeño salón para una obra misionera en la calle Santa Fe. Junto con este crecimiento vino el deseo de un cambio en el liderazgo. El grupo sentía que un extraño al área de Los Ángeles funcionaría mejor ya que podría inspirarles más respeto. Y la señorita Terry, prima de los Asbury, creía que había solo un hombre que podía cumplir esta tarea. Después de orar al respecto, todos decidieron enviar una invitación a Seymour. Haciendo llegar el mensaje Seymour llegó a Los Ángeles donde ya se vivía un clima de avivamiento en toda la ciudad que parecía revalidar su sentido de haber sido llamado. El gran grupo se reunió ansioso por escuchar el primer sermón de Seymour, quien disertó poderosamente sobre el Evangelio de la Sanidad Divina y el pronto retorno de Cristo. Luego comenzó su mensaje sobre Hechos capítulo 2 verso 4 y el hablar en otras lenguas. Seymour enseñó que una persona no es bautizada en el Espíritu Santo a menos que hable en otras lenguas y al mismo tiempo admitió que él mismo no había recibido aún esta manifestación. Pero aún así la proclamó como palabra de Dios. Recibió reacciones diversas ante este mensaje. Mientras algunos estuvieron de acuerdo, otros lo criticaron fervientemente. Una familia de apellido Lee lo invitó a cenar con ellos un domingo por la noche. Al regresar él a la obra misionera después de cenar encontraron las puertas cerradas con candados. La hermana Hutchinson estaba enfurecida y había declarado que no permitiría enseñanzas tan extremas en su pequeña obra misionera de la calle Santa Fe. Seymour tampoco pudo entrar al cuarto donde dormía, contiguo a la misión. Ahora Seymour se encontraba con poco dinero y sin lugar donde alojarse. Así que los Lee se vieron obligados a llevarlo a su casa aunque tenían ciertas reservas. Mientras estuvo con los Lee permaneció a puertas cerradas en su cuarto orando y ayunando. Después de varios días, Seymour los invitó a orar con él. Ellos aceptaron la invitación y comenzaron a actuar en forma diferente hacia él. Pronto, otros miembros de la obra misionera se enteraron de las reuniones de oración en casa de los Lee y comenzaron a reunirse con ellos. Seymour empezó a ser conocido como un hombre de oración. Pronto, la hermana Hutchinson supo que varios estaban uniéndose a Seymour, por lo que organizó una reunión entre éste y los líderes de la santidad para determinar de dónde surgía el error. Seymour enfrentó a un grupo difícil y numeroso de líderes de la santidad en su propia inquisición, pero se aferró a la palabra. Volvió a leer Hechos 2.4 y explicó que a menos que los predicadores de la santidad tuvieran la experiencia que se había producido en el aposento alto, no estarían bautizados en el Espíritu Santo. Según Seymour, el problema de ellos era con la palabra de Dios, no con Él personalmente. Un ministro que había estado en su contra luego dijo, La contienda surgía enteramente de nuestra parte. Nunca he encontrado un hombre que tuviera tal control de su espíritu. Ninguna acusación, ninguna confusión parecía alterarlo. Se sentó detrás de esa maleta y nos sonrió hasta que nuestras propias acciones nos condenaron a nosotros. Calle Bonnie Bray Norte 214 Todos pudieron ver el efecto calmante del liderazgo de William J. Seymour. Después de concluida esta investigación, los Asbury le pidieron que se mudara a su hogar en la calle Bonnie Bray Norte y condujera reuniones allí regularmente. Seymour aceptó y el pequeño grupo comenzó a reunirse a fines de febrero de 1906. Las reuniones consistían en orar durante horas buscando el bautismo del Espíritu Santo. Cuando las reuniones crecieron, Seymour pidió ayuda a su vieja amiga Lucy Farrow. Explicó al grupo que Farrow tenía una extraordinaria capacidad para presentar el bautismo del Espíritu Santo y reunieron dinero para traerla de Houston. Cuando la hermana Farrow llegó, Seymour anunció que el grupo iniciaría un ayuno de diez días hasta que recibieran la bendición divina del bautismo del Espíritu Santo. El grupo ayunó y oró todo el fin de semana. El lunes el señor Lee llamó a Seymour para que fuera a su casa y orara por su sanidad. Seymour ungió a Lee con aceite, oró por él y Lee fue sanado instantáneamente. Entonces Lee le pidió que le impusiera las manos y orara por el bautismo del Espíritu Santo. Seymour le impuso nuevamente las manos y esta vez Lee comenzó a hablar en alta voz en otras lenguas. Los dos se regocijaron en el Espíritu durante el resto del día y luego fueron juntos a la reunión de oración vespertina. Cuando llegaron al hogar de los Asbury en la calle Bonnybury todos los cuartos estaban atestados de gente. Muchos ya estaban orando. Seymour se ocupó de la reunión y guió al grupo en canciones, testimonios y más oración. Luego comenzó a relatar cómo el señor Lee había sido sanado y lleno del Espíritu Santo. Tan pronto como Seymour terminó Lee levantó las manos y comenzó a hablar en otras lenguas. Todo el grupo cayó de rodillas adorando a Dios y clamando por el bautismo. Entonces seis o siete personas levantaron la voz y comenzaron a hablar en otras lenguas. Jenny Evans Moore que luego se casaría con Seymour quien estaba sentada al piano cayó de rodillas y fue una de las primeras en hablar en lenguas. Algunos se apresuraron a salir al porche de entrada profetizando y predicando. Otros mientras hablaban en lenguas corrieron a las calles para que todos los vecinos lo oyeran. La joven hija de los Asbury corrió a la sala de estar para ver qué sucedía solo para encontrarse con su asustado hermano corriendo en dirección opuesta. Entonces Jenny Evans Moore regresó al piano y comenzó a cantar con su hermosa voz en hasta seis idiomas todos con interpretación. La reunión duró hasta pasadas de las 22 horas cuando todos partieron llenos de gozo y gratitud. Durante tres días celebraron lo que dieron en llamar el primer pentecostés restaurado. La noticia se esparció rápidamente trayendo multitudes que llenaban el patio de los Asbury y rodeaban su hogar. Grupos de todas las culturas comenzaron a abrirse paso hacia Bonny Bray Norte 214. Algunos se quedaban junto a las ventanas esperando escuchar a alguien orar en lenguas. Algunas veces oían fuertes gritos. Otras reinaba el silencio. Muchos caían bajo el poder del espíritu y quedaban tendidos en el suelo, algunos durante tres o cinco horas. También se producían sanidades extraordinarias. Una persona relató El ruido del gran derramamiento del espíritu fue lo que me atrajo. Yo había sido una farmacia ambulante durante toda mi vida debido a mis pulmones débiles y al cáncer. Al mirarme me dijeron hija Dios te sanará. En estos días del gran derramamiento cuando decían que Dios te sanaría te sanaba. No he vuelto a ver a un médico en 33 años. Gracias a Dios ni he vuelto a esas viejas medicinas. El Señor me salvó, me bautizó con el Espíritu Santo, me sanó y me envió de regreso con gozo. Se dice que el poche del frente de la casa de los Asbury se convirtió en el púlpito y la calle en los mancos mientras Seymour predicaba a la gente desde ese hogar. Finalmente el poche se multitud pero rápidamente lo reforzaron para que las reuniones pudieran continuar. Fue durante la tercera noche de estas reuniones que Seymour finalmente experimentó su propio encuentro con el Espíritu Santo. Era tarde en la noche del 12 de abril de 1906 y muchos ya habían regresado a sus casas después de la reunión. Cuando Seymour mismo fue lleno y comenzó a hablar en otras lenguas y estaba arrodillado junto a un hombre que lo estaba ayudando a orar por una nueva apertura espiritual. Cuando finalmente recibió el bautismo el don del Espíritu Santo tan largamente esperado había llegado a ese hombre cuya predicación había llevado libertad a tantos otros. Calle Azusa 312 Todos sabían que pronto deberían encontrar un nuevo lugar para reunirse. El hogar de los Asbury ya no podía contener a tanta gente por eso el 14 de abril de 1906 Seymour y sus ancianos salieron a buscar el lugar perfecto. Vagaron por la ciudad en la zona circundante hasta que llegaron a una calle sin salida que tenía aproximadamente 800 metros de largo allí en el sector industrial de los ángeles Seymour encontró lo que alguna vez había sido una iglesia metodista después de ser usado por los metodistas el edificio había sido remodelado con otros fines lo dividieron por la mitad la parte superior había sido convertida en apartamentos pero un incendio había destruido el piso y el techo de catedral había quedado aplanado y cubierto de hollín cuando Seymour consiguió el edificio el piso alto se utilizaba como depósito la planta baja había sido convertida en un establo las ventanas estaban rotas y bombillas eléctricas desnudas colgaban del techo este edificio le fue ofrecido a Seymour por 8 dólares al mes pronto corrió la voz y llegó gente de todas partes para ayudar a restaurar el edificio A.G. Ostenberg pastor de la iglesia del evangelio completo local pagó a varios hombres para que ayudaran a renovar el edificio los voluntarios barrieron los pisos y pintaron con cal las paredes J.B. McNeil un devoto católico y dueño de la mayor compañía de madera de los ángeles donó madera para la causa en los pisos se colocó acerrín y se armaron bancos con planchas de madera y barriles el púlpito se armó con dos cajones clavados uno encima del otro fue en este ambiente humilde de barrio bajo que los nuevos inquilinos de la calle Susa 312 se prepararon para un avivamiento internacional los comienzos el 18 de abril de 1906 fue el día en que la historia registra el gran terremoto de San Francisco al día siguiente un temblor algo menor fue sentido en Los Ángeles que llevó a muchos a arrepentirse de sus pecados por temor a morir cientos de personas corrieron a Susa para escuchar el mensaje del evangelio y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas aún los ricos se acercaban a esa zona de clase baja de la ciudad para escuchar sobre el poder de Dios los asientos estaban dispuestos en manera muy original en Asusa dado que no había plataforma Simur estaba al mismo nivel que el resto de la congregación y los bancos estaban dispuestos de manera que las personas estaban sentadas enfrentadas las reuniones eran espontáneas así que nadie sabía nunca que iba a suceder o quien sería el orador en los primeros tiempos de Asusa la música también era espontánea y no se utilizaban instrumentos ni marios las reuniones comenzaban con alguien que daba su testimonio o cantaba una canción dado que no había programa generalmente luego alguien se levantaba ungido para dar un mensaje el orador podía ser de cualquier raza edad o sexo y todos sentían que Dios era responsable de las invitaciones evangelísticas que podían producirse en cualquier momento de la reunión en Asusa los sermones eran inspirados en inglés o en lenguas con interpretación algunas veces los cultos duraban 10 o 12 horas algunas veces se extendían por varios días y noches muchos decían que la congregación nunca se cansaba porque el Espíritu Santo les daba energía al final de los cultos en las primeras horas de la madrugada aún podía verse a muchos reunidos bajo las luces de la calle hablando de cosas del Señor en Asusa los cultos eran tan ungidos que si alguien se levantaba para hablar puramente por conocimiento intelectual los creyentes llenos del Espíritu rompían en gemidos esto queda claramente ilustrado en una historia sobre una mujer llamada Madre Jones un hombre se levantó para hablar aparentemente sin haber sido guiado por el Espíritu se dice que mientras él predicaba la Madre Jones corrió hacia la plataforma donde se sentó al pie del púlpito allí se quedó mirando al sujeto con ojos helados que no presagiaban nada bueno hasta que finalmente le dijo acaso no se da cuenta de que no ha sido ungido para predicar gracias a este incidente la Madre Jones rápidamente cobró una fama que desalentaba a cualquier predicador no ungido de acercarse al púlpito se dice que tan pronto como ella se ponía de pie el supuesto predicador salía corriendo del púlpito pronto toda clase de personas comenzaron a asistir a las reuniones en Azusa en su libro Azusa Street Frank Barrelman escribió muchos eran solo curiosos incrédulos pero otros tenían hambre de Dios la persecución de afuera nunca hizo daño a la obra lo que más debíamos temer eran los espíritus malignos de adentro aún los espiritistas y los hipnotizadores venían a investigar y trataban de probar su influencia luego vinieron todos los enfermos y dementes religiosos buscando un lugar en la obra teníamos mucho para temer de estos pero este es un peligro que acechaba a toda nueva obra ellos no tienen lugar en otra parte esta situación produjo un temor muy difícil de sobrellevar para muchos y fue un gran obstáculo para el espíritu muchos temían buscar a Dios por miedo a que los atrapara el diablo también escribió en azusa pronto descubrimos que tan pronto como queríamos estabilizar el arca el señor cesaba su obra no nos atrevíamos a llamar demasiado la atención de la gente sobre las obras del demonio pues a esto le seguiría el temor solo podíamos orar y Dios nos dio la victoria había una presencia de Dios con nosotros por medio de la oración de la cual podíamos depender los líderes tenían una experiencia limitada y la maravilla es que la obra sobrevivió a todos sus poderosos adversarios creo que esta afirmación de Barrowman quizá sea una de las razones principales por la que Seymour ha sido duramente criticado como líder Dios estaba buscando un canal dispuesto y lo encontró en él Dios no está buscando a quienes se jactan de su posición y su experiencia pero en términos espirituales la limitada experiencia de Seymour quizá haya sido la causa de sus dificultades estoy de acuerdo en que los líderes deben exponer firmemente la verdad en lugar de concentrarse en lo falso el engaño no puede prevalecer frente a la autoridad la fortaleza y la sabiduría de los líderes ungidos por Dios que se entregan a la oración me alegro de que ellos dependieran de la oración pero Dios también da voz a sus líderes y esa voz por la fortaleza del Espíritu Santo sabrá cómo separar lo que es valioso de los engaños que corrompen los líderes fuertes guiados por Dios pueden separar el oro del bronce pero a pesar de la confusión espiritual Azusa comenzó a operar día y noche el edificio había sido organizado para ser utilizado en su totalidad se hacía gran énfasis en la sangre de Cristo lo cual inspiraba al grupo a un nivel de vida más elevado y el amor divino comenzó a manifestarse impidiendo que se hablaran palabras negativas entre los hermanos todos ponían empeño en asegurarse de que el Espíritu de Dios no fuera contristado tanto los ricos y cultos como los pobres y analfabetos se sentaban juntos sobre el acerrín y los bancos hechos con barriles calles atestadas y gente que caía como árboles un hombre de Azusa dijo hubiera preferido vivir seis meses de ese tiempo que cincuenta años de mi vida común más de una vez me detuve a dos calles de ese lugar y oré pidiendo fortaleza antes de atreverme a entrar la presencia del Señor era tan real se dice que el poder de Dios se sentía en Azusa aún fuera del edificio docenas de personas caían en la calle postradas antes de llegar a la obra misionera luego muchas se levantaban hablando en lenguas sin la ayuda de ninguno de los que estaba dentro para el verano las multitudes habían alcanzado un número increíble con frecuencia contándose por miles la escena se había transformado en una reunión internacional un relato dice que cada día los trenes descargaban cantidades de visitantes provenientes de todo el continente nuevos relatos de la reunión se extendían por la nación tanto a través de la prensa secular como de la religiosa la inexperiencia quizá haya sido la nota prevaleciente al principio pero ahora estaban llegando experimentados veteranos para ayudar a Seymour en la tarea la mayoría venían de las filas de la santidad o eran misioneros que regresaban de sus campos el resultado esta mezcla de gente fue una maravillosa nueva oleada de misioneros que fueron lanzados a todo el mundo muchos recién bautizados en el Espíritu Santo se sentían llamados a una nación determinada y así hubo hombres y mujeres que partían hacia Escandinavia China India Egipto Irlanda y muchas otras naciones aún la hermana Hutchinson quien en un principio había impedido la entrada a Seymour a su obra misionera fue a Susa recibió el bautismo del Espíritu Santo y salió como misionera a África Owen Adams de California viajó de Susa a Canadá donde conoció a Robert Semple primer esposo de Amy Semple McPherson cuando Adams conoció a Semple le contó sobre los milagros y eventos que se producían en Azusa y sobre su experiencia con el hablar en lenguas Semple entusiasmado inmediatamente se lo contó a su joven esposa Amy antes de partir ambos hacia China donde Robert moriría pero la noticia que Adams le había dado había encendido en el corazón de la joven Amy una ardiente curiosidad cuando regresó a los Estados Unidos basó en Los Ángeles su ministerio que luego crecería en forma realmente extraordinaria aunque había gran entusiasmo y excitación en relación con el bautismo del Espíritu Santo en Azusa muchos malinterpretaron el propósito principal del hablar en otras lenguas muchos sintieron que era solamente un lenguaje divinamente dado para la nación a la que eran enviados en estos momentos todos parecían amar a William J. Seymour cuando el Espíritu se movía se decía que él mantenía su cabeza dentro de las cajas que había delante de sí a manera de púlpito hundido en oración nunca pidió un salario por lo cual solía vérselo caminando por en medio de la gente con billetes de 5 o 10 dólares sobresaliendo de su bolsillo donde la gente lo había puesto sin que él lo notara John G. Lake visitó las reuniones de la calle Azusa en su libro Adventures with God Aventuras con Dios escribiría luego sobre Seymour tenía el vocabulario más disparatado pero quisiera decirles que había médicos abogados y profesores escuchando las cosas maravillosas que brotaban de sus labios no fue lo que decía en palabras sino lo que decía en su espíritu a mi corazón lo que me mostró que había más de Dios en este hombre que en cualquiera que yo hubiera conocido hasta este momento era Dios en él quien atraía a la gente los misioneros eran llamados de los campos para venir a ser testigos del fenómeno espiritual que se producía en los ángeles muchos vinieron y luego llevaron el mensaje pentecostal de Azusa a todo el mundo no es posible registrar todos los milagros que se produjeron allí los miembros de Azusa llevaban pequeñas botellas de aceite dondequiera que iban golpeaban a las puertas de las casas para testificar y orar por los enfermos en toda la ciudad de los ángeles se ubicaban en las esquinas de las calles cantando y predicando y trabajaban como voluntarios para dar vestido a los pobres y alimentar a los hambrientos era algo emocionante e increíble en septiembre de 1906 debido a la demanda popular Seymour comenzó una publicación llamada The Apostolic Faith la fe apostólica en pocos meses la lista de envíos creció hasta tener más de 20 mil nombres al año siguiente tenía más del doble en esta publicación anunciaba su intención de restaurar la fe que alguna vez se había entregado por medio de las viejas predicaciones reuniones en carpas campañas obras misioneras y trabajo en las calles y en las cárceles en la primera publicación Seymour escribió han llegado multitud de personas Dios no hace diferencias de nacionalidades unos pocos meses después escribió la reunión fue un tiempo de unión todos nos hemos derretido y formado una sola masa un solo pan todos un cuerpo en Jesucristo no hay judío ni gentil esclavo ni libre en la obra misionera de Azusa ningún instrumento que Dios pueda usar es rechazado a causa de su color o su vestimenta o su falta de educación esta es la razón por la que Dios ha levantado esta obra lo más dulce es esta amorosa armonía obviamente esto era revolucionario en un tiempo de tan fuertes divisiones raciales el comienzo de la declinación era de esperarse que hubiera persecución desde fuera de Azusa pero finalmente esta también comenzó dentro de la obra una mañana de otoño muy temprano algunos miembros llegaron a Azusa y vieron las palabras obra de la fe apostólica escritas en lo alto del edificio y comenzaron a acusar a la obra de convertirse en una denominación más la fe apostólica era el nombre del movimiento que fuera el primer mentor de Seymour por lo que la obra misionera de Azusa ahora era considerada un desprendimiento libre del ministerio de Charles Parham y muchos temieron que la obra se convirtiera en una más de la red de iglesias y escuelas bíblicas de Parham cierta persona escribió desde ese momento comenzaron los problemas y las divisiones ya no era un espíritu libre para todos como lo había sido la obra se había convertido en un grupo partidista y un cuerpo más entre sus rivales junto con las otras sectas e iglesias de la ciudad la iglesia es un organismo no una organización humana para este entonces se habían plantado centros evangelísticos salidos de Azusa en Seattle y Portland bajo la dirección de una mujer llamada Florence Crawford y la obra madre en Los Ángeles estaba intentando atraer a todos los centros evangelísticos de la costa oeste a su organización pero fracasó el avivamiento mismo estaba lentamente preparándose para el fracaso final la espera y las lenguas el nuevo cuerpo de creyentes también había malentendido el concepto de la espera simplemente esperaban durante horas que viniera el espíritu y cuando sentían que muchos habían abusado de este tiempo comenzaba la incomodidad lo que ellos no comprendían era que el espíritu santo ya había llegado estaba allí también se produjo una confusión en lo relativo al hablar en lenguas hasta este momento se había enseñado casi exclusivamente que las lenguas eran para las misiones extranjeras creían que si una persona iba al campo misionero debía tener el don de hablar en el idioma de esa nación muchos misioneros de Azusa se sintieron terriblemente decepcionados al descubrir que esta no era la regla general aunque es un hecho bíblico e histórico que las lenguas se manifiestan con este propósito no es el único uso que tienen sería luego durante el crecimiento del movimiento pentecostal que llegaría a entenderse que las lenguas podían ser también idiomas de oración pero en Azusa Street la experiencia de hablar en lenguas estaba en pañales los miembros de Azusa también creían que la persona solo debía hablar en lenguas una vez para ser llena del Espíritu Santo para los primeros miembros de Azusa hablar en otras lenguas era un mover soberano de Dios que significaba esperar que Dios viniera sobre ellos junto con estos errores de interpretación comenzaron a circular acusaciones de manifestaciones carnales que la gente llamaba mover del Espíritu dado que este movimiento espiritual era tan nuevo es de imaginar lo que habrá sido dirigirlo entonces fue que Seymour escribió a Charles Parham y le pidió que viniera a Azusa para tener una gran reunión evangelística fanáticos falsos y fracciones aunque Seymour no estaba totalmente de acuerdo con la teología de Parham creo que respetaba su experiencia en el liderazgo y confiaba en ella quizá sintió que Parham podía presentar un nuevo punto de vista y encender un fresco mover de Dios se dice que muchos otros escribieron cartas a Parham rogándole que viniera a Azusa y determinara que manifestaciones eran falsas y cuales eran reales aunque estas cartas no han sido documentadas la señora Pauline Parham sostiene que algunas de ellas están en su colección tenemos una carta escrita por Seymour a Parham que dice estamos esperando que comience nuevamente un avivamiento general cuando usted llegue que estos pequeños avivamientos se unan y formen un gran avivamiento unido es cierto que hubo muchas divisiones dentro del avivamiento de los ángeles pero por ejemplos previos del carácter de Seymour creo que él deseaba que Parham uniera la ciudad en lugar de disciplinarla y es seguro que Parham no habría venido a Azusa sin ser invitado cuando Parham llegó Seymour lo presentó como el padre de este evangelio del reino creo que Seymour era sincero necesitaba un padre espiritual que lo ayudara a liderar este gran movimiento pero fuera lo que fuese lo que Seymour había esperado de Parham las cosas no resultaron como él había planeado después de escuchar los sermones y las exhortaciones privadas de Parham Seymour cerró con candado la obra misionera para impedirle la entrada ¿qué dijo Parham a Seymour? ¿qué podría haber hecho que éste le impidiera la entrada a Susa aunque es cierto que la educación el liderazgo y la experiencia de Parham definían de la de Seymour su opinión sobre el bautismo del Espíritu Santo aparentemente era la misma o no lo era Parham participó del culto y observó horrorizado las manifestaciones que se producían a su alrededor en sus cultos se permitía cierta libertad pero nada que se pareciera siquiera al fanatismo incluso algunos de los estudiantes de su instituto creían que él era demasiado estricto en su definición de fanatismo y en Azusa además de los gritos y las danzas la gente se sacudía y temblaba era una atmósfera altamente emocional y había muchas expresiones genuinas provocadas por el Espíritu junto con las falsas debido a las muchas culturas allí representadas Seymour creía que cada persona debía estar en libertad para tener su propia experiencia emocional basada en la forma en que cada individuo entendía el mover del Espíritu fuera correcta o no la teología de Seymour era permitir al Espíritu Santo que hiciera cualquier cosa que deseara pero muy pocos sabían lo suficiente sobre un mover del Espíritu Santo como para guiar a la gente en uno de ellos Seymour sentía que si se forzaba a una cultura a comportarse dentro de los límites de un modo o una forma de expresión determinada el Espíritu Santo no se manifestaría en ellos creo que Seymour era muy sensible espiritualmente en su liderazgo y obedeció a esta sensibilidad en la medida de su capacidad es muy fina la línea que separa herir a un espíritu humano de ofender al Espíritu Santo no existe registro escrito alguno de Seymour en relación con sucesos de hipnotismo pero si de Parham este es su relato me apresuré a llegar a los ángeles y para mi completa sorpresa y asombro encontré que la situación era aún peor de lo que yo había imaginado manifestaciones de la carne control espiritista personas que practicaban hipnotismo a los que se acercaban al altar para recibir el bautismo aunque muchos recibían el bautismo real del Espíritu Santo después de predicar allí dos o tres veces dos de los ancianos me informaron que ya no era bien recibido en ese lugar con obreros de Texas abrimos una gran campaña evangelística en el edificio de la WCTU en Los Ángeles grandes cantidades de personas fueron salvas se produjeron maravillosas sanidades y entre 200 y 300 personas que habían sufrido tremendos ataques y espasmos y controles en la obra de Azusa fueron liberadas recibieron las verdaderas enseñanzas del Pentecostés y hablaron en otras lenguas al hablar de las diferentes fases del fanatismo que hemos encontrado aquí lo hago con todo amor y al mismo tiempo con justicia y firmeza quisiera hablar claramente en cuanto a la obra tal como la encontré aquí encontré influencias hipnóticas influencias de espíritus familiares influencias espiritistas y toda clase de ataques espasmos personas que caen en trance etc una palabra sobre el bautismo en el Espíritu Santo el hecho de hablar en lenguas nunca es producto de ninguna de las prácticas o influencias mencionadas anteriormente no se conoce entre nuestros obreros la sugestión de ciertas palabras y sonidos ni movimiento de la barbilla ni masajes de la garganta hay muchos en los ángeles que cantan oran y hablan maravillosamente en otras lenguas como el Espíritu les da y también hay chapurreros que no tienen nada que ver con las lenguas el Espíritu Santo no hace nada que sea antinatural o impropio y cualquier esfuerzo extraño al cuerpo la mente o la voz no es obra del Espíritu Santo sino de algún espíritu familiar u otra influencia el Espíritu Santo nunca nos lleva más allá del autocontrol o el control de los demás mientras que los espíritus familiares y el fanatismo nos llevan tanto más allá del autocontrol como de la capacidad de ayudar a los demás quizá lo que Parham percibía era lo correcto pero aún así las cosas habrían resultado de otra manera si hubiera actuado en forma más paternal que dictatorial Simmour no cambió su teología tampoco lo hizo Parham Simmour no mencionó esta rivalidad durante dos meses y cuando finalmente lo hizo sus palabras fueron muy discretas evitando cualquier crítica directa dijo de la siguiente manera algunos preguntan si el doctor Charles F. Parham es el líder de este movimiento podemos responder que no él no es el líder de este movimiento de la obra misionera de Azusa pensamos pedirle que fuera nuestro líder y así lo expresamos en nuestro periódico antes de esperar en el Señor algunas veces nos apresuramos especialmente cuando somos muy jóvenes en el poder del Espíritu Santo somos como un bebé llenos de amor y estábamos dispuestos a aceptar a cualquiera que hubiera tenido el bautismo en el Espíritu Santo como nuestro líder pero el Señor comenzó a establecernos y vimos que el Señor debería ser nuestro líder por tanto honramos a Jesús como gran pastor de las ovejas él es nuestro modelo así que en un esfuerzo por sostener su doctrina de unidad Simmour permaneció fiel a sus enseñanzas al no permitir que ni una palabra amarga fuera pronunciada contra ninguno de sus acusadores el problema de la santificación aunque Simmour seguía a John Wesley no siguió sus enseñanzas en relación con la santificación Simmour creía que una persona podía perder su salvación si reaccionaba en la carne enseñaba que la santificación o la perfección sin pecado era una obra de gracia separada de la salvación una vez que una persona era santificada creía Simmour la misma actuaba en forma santificada todo el tiempo pero si pecaba la perdía podríamos imaginar los problemas y las acusaciones que este tipo de enseñanza causó dentro de Azusa muchos creyentes exageradamente celosos comenzaron a señalar con el dedo a otros y juzgarlos comportándose como si fueran los únicos justos provocaron choques divisiones y controversias en realidad esta es una de las razones por las cuales Simmour nunca reaccionó en la carne a ninguna persecución en su contra según su teología esto era necesario para mantener su salvación él decía si te enfadas o hablas maldad o respondes a un ataque no me importa cuanto hables en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo en ti has perdido tu salvación Simmour podía cerrar las puertas con candados para impedir la entrada a un ministro que se oponía a él pero jamás hablaría en su contra amor y traición a pesar de las muchas acusaciones errores y persecuciones Simmour permaneció fiel al propósito del avivamiento parecía que siempre confiaba y creía a lo mejor de casi todos fiel a su naturaleza suave y casi ingenua escribiría más tarde no podemos ganar a las personas predicando en contra de su iglesia o su pastor si nos ponemos a predicar en contra de las iglesias encontraremos que falta ese dulce espíritu de Cristo y un duro espíritu de juicio ha tomado su lugar las iglesias no deben ser culpadas por las divisiones las personas estaban buscando la luz levantaron denominaciones porque no conocían un camino mejor cuando se quedan sin el amor de Dios comienzan a predicar sobre el vestido y la comida y las doctrinas de los hombres y a predicar en contra de las iglesias todas estas denominaciones son hermanas nuestras busquemos la paz y no la confusión tan pronto como sintamos que tenemos toda la verdad o más verdad que los demás caeremos en la primavera siguiente Simor tenía que decidir si compraría el edificio en Azusa o se mudaría a otro lugar así que presentó la opción a la congregación y esta decidió hacer un pago inmediato de cuatro mil dólares como parte de los quince mil dólares del precio total un año después el saldo estaba pago mucho antes de lo planeado para este entonces los relatos de los milagros y las obras misioneras fundadas en diferentes lugares llegaban de a centenares desde todo el mundo animado por las noticias Simor comentó estamos al borde del mayor milagro que el mundo haya visto jamás durante este tiempo Simor comenzó a pensar en el matrimonio Jenny Evans Moore fiel miembro de su ministerio en Los Ángeles se convirtió en su esposa Jenny era conocida por su belleza su talento musical y su sensibilidad espiritual era una mujer suave y siempre se mantuvo fiel al lado de Simor fue ella quien sintió que el señor deseaba que se casaran y Simor accedió se casaron el 13 de mayo de 1908 después de la ceremonia William y Jenny se mudaron a un modesto apartamento en la parte alta de la obra misionera de Azusa pero la noticia de su matrimonio enfureció a un grupo pequeño pero muy influyente en la obra una de las principales antagonistas era Clara Lund la secretaria de la obra y responsable de la publicación del periódico después de enterarse de que Simor se había casado Clara decidió abruptamente que era tiempo de dejar la obra misionera algunos creyentes de Azusa tenían ideas muy extrañas sobre el matrimonio el grupo al que pertenecía Lund creía que el matrimonio era deshonroso en estos tiempos debido al pronto regreso de Cristo y criticó seriamente a Simor por su decisión es posible que Clara Lund estuviera secretamente enamorada de Simor y actuara por celos sea cual fuera la razón ella se mudó a Portland Oregon para unirse a la obra misionera liderada por una ex colaboradora de Azusa Florence Crawford y al mudarse se llevó con ella las listas de envíos nacionales e internacionales esta acción impensable restringió severamente la distribución de la publicación de Simor que tenía alcance mundial las listas nacional e internacional enteras con más de 50.000 nombres habían sido robadas y sólo le quedaba la lista de Los Ángeles además cuando salió el número de mayo de 1908 de Apostolic Faith la tapa era la misma pero en el interior había una columna que anunciaba su nueva dirección en Portland para el envío de contribuciones y correo los miles de personas que leían ansiosamente la publicación y enviaban ofrendas comenzaron a enviarlas ahora a Portland sin cuestionar el cambio en el número de junio de 1908 ya no aparecía ningún artículo firmado por Simor finalmente para mediados del verano de 1908 se omitieron todas las referencias a la obra de Los Ángeles cuando fue claro que Loom no regresaría los Simor viajaron a Portland para confrontarla y pedirle las listas pero estas nunca le fueron devueltas sin esta información vital era imposible que Simor continuara la publicación y así terminó una época dramática de Azusa la última división hombre o Dios entre 1909 y 1911 Simor continuó con su ministerio en Azusa aunque el número de asistentes disminuyó drásticamente debido a la falta de influencias y fondos por lo tanto Simor dejó a dos jóvenes hombres a cargo de la obra y partió hacia Chicago en una gira de predicación por el campo a principios de 1911 William H. Durham llevó a cabo reuniones en Azusa en su lugar el estilo dramático de predicación de Durham hizo que cientos de personas llenaran nuevamente la obra misionera hasta muchos de los antiguos colaboradores de la obra regresaron aún provenientes de diversas partes del mundo lo llamaron el segundo aguacero de la lluvia tardía y el fuego comenzó a caer en Azusa una vez más en un culto hubo que dejar afuera a más de 500 personas la gente no dejaba sus asientos entre reuniones por miedo a perderlos el último conflicto en Azusa se produjo entre Simor y Durham ambos diferían grandemente en su teología Durham predicaba categóricamente y en voz bien alta que las personas no podían perder su salvación aunque pecaran en la carne la salvación era por fe expresada en obras no por obras solamente Durham predicó el equilibrio entre la ley y la gracia que el movimiento pentecostal necesitaba desesperadamente ya que la doctrina de las obras había causado muchas divisiones su enseñanza fue como una lluvia fresca para quienes la escucharon a raíz de esto la gente comenzó a regresar literalmente de a montones alarmados por la gran cantidad de personas que seguían a Durham y por las diferencias doctrinales los ancianos de Azusa se pusieron en contacto con Simor este regresó inmediatamente a Los Ángeles para reunirse con Durham pero no lograron ponerse de acuerdo en la doctrina así que en mayo Simor utilizó nuevamente el candado esta vez para impedir la entrada a Durham sin dejarse conmover por esta acción Durham y sus seguidores consiguieron un gran edificio de dos plantas con capacidad para más de mil personas sentadas la planta alta servía como salón de oración abierto día y noche la multitud que se había reunido en Azusa siguió a Durham miles de personas fueron salvadas sanadas y bautizadas allí mientras la vieja obra misionera de Azusa quedó virtualmente desierta cansado y exhausto pero la vieja misión de Azusa permaneció abierta para cualquiera que quisiera entrar Simor continuó siendo su líder y sostuvo su teología aunque nadie parecía interesado en asistir entonces él cambió el orden de las reuniones de Azusa reduciéndolo a una única reunión semanal que duraba todo el día los domingos y con frecuencia intentaba aumentar la cantidad de asientos pero la gente sencillamente no estaba interesada finalmente solo quedaban 20 personas en su mayor parte integrantes del grupo original algunas veces venían visitantes de los días de gloria y naturalmente Simor estaba profundamente feliz de recibirlos pero cada vez pasaba más tiempo leyendo y reflexionando en 1921 Simor hizo su última campaña ministerial por los Estados Unidos cuando regresó a Los Ángeles en 1922 la gente comenzó a notar que se lo veía muy cansado asistió a muchas convenciones ministeriales pero nunca recibió ningún reconocimiento desde la plataforma finalmente el 28 de septiembre de 1922 mientras estaba en la obra misionera Simor sufrió un repentino ataque de terrible dolor en el pecho uno de los obreros corrió a buscar al médico que solo estaba a unas pocas calles de distancia al examinarlo el médico indicó a Simor que descansara a las 5 de la tarde de ese mismo día mientras Simor dictaba una carta lo atacó otro dolor en el pecho pugnando por respirar partió para estar con el señor a la edad de 52 años la causa de su muerte citada en la partida oficial fue un problema cardíaco el evangelista fue sepultado en un ataúd de madera de secoya muy sencillo en el cementerio Evergreen de Los Ángeles allí descansó como correspondía entre muchos otros de diferentes naciones y continentes las palabras grabadas en su tumba fueron simplemente nuestro pastor lamentablemente solo 200 personas asistieron al funeral de William Seymour pero ellas dieron muchos testimonios de la grandeza de Dios a través del ministerio de este general de las primeras líneas de batalla sombras y lobos en los años siguientes a la muerte de Seymour su esposa pastoreó la obra misionera de Azusa todo continuó normalmente durante 8 años entonces en 1931 surgieron nuevos problemas a consecuencia de una serie de batallas legales encabezadas por alguien que intentaba apoderarse de la obra misionera las autoridades de la ciudad se pusieron en contra del grupo y declararon que el edificio implicaba una amenaza de incendio y avanzado el año la propiedad fue demolida mas no sin antes ser ofrecida a una denominación pentecostal que contestó no estamos interesados en reliquias en la actualidad lo único que queda es un cartel con el nombre de la calle sobre la propiedad que es solamente un lote vacío cinco años después la señora Seymour fue internada en el hospital del condado a punto de morir Jenny murió a causa de problemas cardíacos y fue a unirse a su esposo en el cielo el 2 de julio de 1936 legado de poder aunque el legado y el ministerio de William J. Seymour parecen una historia desgarradora los resultados de sus esfuerzos entre 1906 y 1909 produjeron el movimiento pentecostal y lo hicieron explotar hacia todo el mundo hoy muchas denominaciones atribuyen su fundación a los participantes de Azusa la mayoría de los primeros líderes de las asambleas de Dios provenían de Azusa Demos Shakarian fundador de la fraternidad de hombres de negocios del evangelio completo afirma que su abuelo era miembro de la congregación original de Azusa los esfuerzos evangelísticos de la familia Valdez de la familia Gar del doctor Charles Price y de incontables otros también están relacionados con este avivamiento probablemente todos en el movimiento pentecostal puedan atribuir sus raíces en alguna forma a Azusa a pesar de todas las controversias y de las peculiares doctrinas de Azusa donde quiera que se menciona este nombre la mayoría inmediatamente piensa en el poder del Espíritu Santo que se derramó en sus filas Dios no es racista algunos han tratado de hacer del avivamiento en Azusa y el ministerio de Seymour un tema racial lamentablemente algunas veces un mover puro de Dios queda escondido entre excesos raciales quizá esta fue una de las razones principales por las que Azusa duró solamente tres breves años Dios no permitirá que su gloria sea presa de los argumentos de los hombres si esto sucede él se aparta fin de la cuestión algunos que parecen dejarse influir por el racismo se molestan cuando Seymour es llamado catalizador de pentecostés en lugar de padre del movimiento según el diccionario Webster un catalizador es algo que precipita un proceso o un hecho y aumenta la velocidad a la que se produce una reacción esto es exactamente lo que hizo Seymour el ministerio pentecostal de William Seymour aumentó la conciencia pública a tal punto que no solo giró alrededor de una ciudad importante en los Estados Unidos sino que también se extendió por el mundo a un ritmo extraordinario parece que todos los continentes fueron tocados en cierta medida por el avivamiento de Azusa como hemos mencionado anteriormente los temas raciales fueron solamente una pequeña parte de las muchas interferencias que hubo en Azusa creo que se comete un gran error cuando se considera a este avivamiento un tema de blanco y negro ninguna raza en particular puede reclamar la patente de un mover de Dios Dios jamás ha trabajado según el color del hombre él trabaja por medio del corazón del hombre mientras continuamos estudiando los grandes generales de nuestro pasado y decimos que podemos aprender de sus éxitos no te permitas ser contado entre sus fracasos niégate a oír las voces del ayer y del hoy que sólo ven las apariencias en cambio sigue a quienes se esfuerzan por obedecer al espíritu de dios avancemos hacia la madurez luchemos por el premio en lugar de luchar por la gloria personal sólo la eternidad revelará por completo el fruto del ministerio de william j se more una cosa es clara fue un tremendo cartucho de dinamita que dios podía utilizar para enviar las explosiones del fuego pentecostés por todo el mundo y así lo hizo